Buenos días, tengan todos los presentes, directivos, maestros, representantes y niños de transición, primero, segundo y tercero. Sean todos bienvenidos. Agradecida de Dios primeramente por habernos permitido estar acá todos reunidos. Soy la alumna del grado tercero de Iriani Valentina Rodríguez Bolívar. Y tengo el honor de tener como profesora a Sandra Toro. Hoy seré la presentadora del debate electoral a personeritos. Les quiero presentar a los dos supercandidatos a personeritos. ¿Cómo estás? María Alejandra Valencia Echeverry del tarjetón número uno. Buen día, María Alejandra. Buenos días, Iriani, y buenos días a todos. Les presento a Santiago Gutiérrez Giraldo del tarjetón número dos. Buen día, Santiago. Buenos días, Iriani, y buenos días, amiguitos de transición, primero, segundo y tercero, y también a todos los adultos que nos acompañan en este día tan especial. Buenos días, Santiago. Todos queremos escuchar las propuestas de cada uno de los personeritos. Vamos a escuchar las propuestas de María del tarjetón número dos. Buenos días, yo soy María Alejandra Valencia, la candidata a personerita. Propuesta uno, promover el valor de la solidaridad. Propuesta dos, promover el valor de la solidaridad. Propuesta tres, es que todos nos sentamos bien en las clases virtuales. Propuesta número dos, crear una mejor comunicación entre padres y estudiantes, dando consejos a los amiguitos para que respeten a los adultos. Propuesta 3 Hacer gestión de paz entre los estudiantes Para que nadie se pelee Y para que los niños no sean groseros con la familia Propuesta número 4 Cada mes seré booktuber ¿Qué es eso? Es que yo voy a recomendar mis libros favoritos Como el Renacuejo Paseador, Caperucita Roja Y varios cuentos de los hermanos Grimm Propuesta número 5 Una personerita es la amiga de todos Y si tienen algún problema me lo pueden decir a mí Y yo trataré de arreglarlos Muchas gracias Vamos con las propuestas de Santiago Gutiérrez Ok, buenos días Mi nombre es Santiago Gutiérrez Hidalgo Y soy uno de los candidatos para personerismo Hoy les voy a decir unas de mis propuestas Primero quiero promover la participación de todos ustedes en público Para que dejemos la timidez, claro Porque algunos somos muy tímidos Y para esto quisiera que semanalmente Un compañerito exponga un tema de su interés Y por ejemplo a mí me gustan los dinosaurios No sé si a ustedes les gusten o algo Y mi segunda propuesta es que quiero promover el cuidado Y el aseo personal para evitar el coronavirus y otras enfermedades Esto con el fin de que volvamos al colegio A jugar con los amigos, al recreo, a estudiar al colegio Tercero, quiero incentivar la lectura Recordarles que eres muy importante para que aprendamos cosas nuevas Y porque esto también nos ayuda a que sepamos más Cuarto, quiero apoyar a los artistas de nuestro colegio Promoviendo talleres de dibujo, pintura, entre otros Quinto, realizar también talleres o ferias de ciencia Donde todos podamos participar Desde los más pequeños hasta los más grandes Por último, me gustaría realizar talleres de respeto Y buen trato entre los estudiantes ¿Por qué yo no quiero más bullying en el colegio? Porque aquí en el liceo Londres Grace Todos somos una familia Muchas gracias por su atención Ahora vamos con las preguntas Pregunta número uno ¿Cuáles son algunas de sus cualidades? María Alejandra del tarjetón número uno Mis cualidades son Soy yo semi buena en matemáticas, castellano, dibujando y coloreando y ayudando a mis amigos Vamos con Santiago Santiago, ¿cuáles son algunas de tus cualidades? Yo pienso que mi principal cualidad es que soy muy amigable, ayudo a los demás, trato muy bien a las personas, soy muy buena en matemáticas y en todo lo que sea de estudio, me desempeño muy bien en el arte, también leyendo Yo les puedo ayudar mucho, yo les puedo ayudar mucho y cuando se sientan solos pueden acudir a mí Esas son unas de mis cualidades Vamos con la segunda pregunta ¿Qué libro le recomendarían a los niños? María Alejandra del tarjetón número uno Pues a mí me gustaría recomendarles mucho el de Mi Ángel de la Guarda Porque eso habla de que haya menos bullying y que le tenemos que contar todo a nuestros padres Santiago Gutiérrez del tarjetón número dos Yo les recomendaría el libro de los pompas y el diamantito legendario Este escrito por ellos mismos Porque este nos enseña a no tener miedo, a ser valientes, a tener ideas fantásticas Y ustedes no se tienen que preocupar en comprarlo, yo se los mandaría en PDF Vamos con la tercera pregunta Recordemos que un proyecto de vida es un camino que seguimos desde pequeños para ser exitosos y buenos ciudadanos ¿Cuál es el proyecto de vida de cada uno de ustedes? María Alejandra del tarjetón número uno Sí, mi proyecto de vida es ser veterinaria Porque a mí me gustan mucho los animalitos y cuando sea grande quiero cuidarlos Porque hay mucho perrito en la calle y enfermo y yo los quiero curar Vamos con Santiago del tarjetón número dos Mi proyecto de vida es que yo quiero ser arqueólogo o científico o paleontólogo Y para lograr esto cuando sea grande yo estoy estudiando muy juicioso Y yo quiero ser muchas cosas y para eso estoy estudiando súper juicioso Espero que ustedes también estudien súper juicioso para que todos tengamos un buen proyecto de vida Y cuando seamos grandes seamos vamos Vamos con la cuarta y última pregunta ¿Qué consejos de bioseguridad le compartirían con los niños? Que se laven frecuentemente las manos Que usen el tapabocas cubriendo nariz y boca Echándose alcohol y manteniendo la distancia Vamos con Santiago Gutiérrez el tarjetón número dos Como dice mi compañera Nos tenemos que estar lavando frecuentemente las manos Y que lleváramos un tarrito de gel antibacterial o alcohol Y que tratemos de no salir mucho Para que todos estemos bien en el hogar Y para que no Y para que si nos dé alguna enfermedad Nos aliviamos rápido Sí, amiguitos, debemos cumplir las medidas de prevención Que nos dicen nuestros amiguitos Como lavando frecuentemente las manos Y poniéndose el tapabocas correctamente Bueno, esto ha sido todo Espero que le haya gustado Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda Con gusto la escucharemos Gracias Bueno, chicos, vamos a explicar una cosita En la pantalla, en la parte de abajo Hay una manito Quien quiera participar haciendo una preguntita Va a darle clic en la manito Nosotros nos vamos a dar cuenta Quién es el amiguito que tiene la mano levantada Porque le va a hacer una pregunta a algún candidato Entonces le damos la palabra Así que quien quiera Miren en la parte de abajo Al lado derecho de la pantalla Abajito hay una manito Dice levantar la mano Ustedes le dan clic a esa manito Quien quiera hacer preguntas ¿Listo? Bueno, por aquí veo una pregunta Liliana, ¿me escuchas, cierto? Sí, sí, perfecto Bueno, por aquí ya veo una manito levantadita De una persona que se llama Magda Magda, ¿qué? No sé Magda Entonces Magda, Lice, bien puede preguntar entonces Por favor Bueno, creo que los compañeritos De grado tercero Están muy educados Y le ayuden a cualquier compañerito Que necesite ayuda Muchas gracias Le repito Santiago y María Alejandra La niña lo que dice es Bueno ¿Qué propuestas ustedes tienen Para que los niños sean más educados Y para que respeten en el aula? Comienza María Alejandra, por favor Yo tengo esta propuesta Que es para que los Para que todos nos respetemos Es para que todos nos respetemos Y para que Y para que no haya peleas En el salón de aula Bueno, Santiago La mía es la del bullying Porque no es solo bullying con los estudiantes También es con los profesores Y tal y si los niños son muy groseros con los profesores Y con los niños tendríamos que contactar a los papás Bueno, muchas gracias Santiago Le voy a pedir un favor a los niños Que están escribiendo en el chat En el chat solamente escribimos El nombre del estudiante Y el grado en el que están De resto no me escriban ni muñeco ni nada Porque entonces nos distrae, por favor Bueno, por aquí Hay otra Hay otra Hay otra Niña que se llama Viviene Viviene ¿Qué pregunta tienes para los candidatos? ¿Por qué se postularon para ser personeritos? Bueno, María Alejandra y Santiago ¿Qué cualidades consideran ustedes? ¿Por qué son buenos para ser personeritos? ¿Por qué ustedes consideran que pueden ser buenos candidatos para personeritos? Porque yo considero que todos los niños merecemos respeto Y por eso yo quiero ser una personerita Y también para ayudarles a los niños Gracias María Alejandra Santiago Yo siento que me gané Yo siento que quiero ser personerito Porque yo principalmente Ayudo mucho a las personas Y también Y también el año pasado me gané una medalla de la excelencia Y yo quiero que ustedes Ustedes Se ganen una medalla de la excelencia como yo Buenos días Soy Lynn Francesca Sánchez Castro ¿Qué cuidados van a tener especiales con las niñas más pequeñas? Escuchen bien candidatos María Alejandra y Santiago Pregunta el compañerito ¿Qué cuidados van a tener con los niños más pequeños? O sea, ¿qué propuesta tienen ustedes especial para los niños más pequeños? Sobre todo el cuidado Cuéntenme María Alejandra Pues el cuidado Es que todos los niños grandes los tenemos que cuidar Y así Y vamos a proponer juegos Y así cosas Para que no se aburran Gracias Santiago Nosotros los de tercero, segundo, primero Nosotros vamos a ayudar a los niños de tercero De transición Porque ellos son más pequeños que nosotros Y cada que alguno estudiante grande De bachillerle a gauling Nosotros lo vamos a proteger al pequeño Bueno, está hablando de los de transición Y primerito que son pequeñitos Pero se presume que son pequeñitos todos Porque los personeritos son los representantes de los personeritos Bueno, cuénteme ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Luisa Aguirre Luisa 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 Diga ¿Cómo podemos? Elizabeth Muy bien ¿Cómo podemos? Mejorar el plan lector Ah, bueno, niños Les están preguntando ¿Qué propuestas tienen los personeritos Para el plan lector Para la literatura Para leer mejor ¿Quién comienza? María Como una de mis propuestas Son que voy a ser doctor Recomendando mis libros favoritos Y también vamos a darles libros a los niños pequeños Para que lean y se familiaricen con la lectura Santiago Como dijo mi compañera En una de mis propuestas Yo les voy a incentivar más la lectura Y como dijeron en la pregunta Como le respondí ahorita a Lilianis Yo les voy a recomendar El libro que les dije Y muchos más Ok, bueno Vamos entonces a tomar dos preguntitas Dos preguntitas más Para que finalicemos con el evento ¿Listo? ¿Quién más quiere preguntar? ¿O las profesoras quieren preguntar? Aquí hay una Aquí hay una Ángela Ángela No sé Ángela, ¿qué? No alcanzamos el nombre completo Ángela, ¿nos quieres colaborar con tu pregunta? Alison de Segundo Ah, bueno, amor Alison de Segundo Cuéntanos, pues ¿Cuáles son los cuidados si volvemos al colegio? Como ya les dijimos Vamos a poner mucho cuidado Y nos vamos a estar lavando frecuentemente las manos Como dijo Santiago Vamos a estar llevando tarritos de alcohol o de gel antibacterial Para estarnos desinfectando las manos Y usar bien el tapabocas Y usar bien el tapabocas Es lo principalmente Lo que se tiene que poner es que está encima del tapabocas Muy bien Acá hay otra mano Acá hay otra manito Una manito levantada de Luz Marina Sí, buenos días ¿Cómo están? Soy Luz Marina La profesora de transición Primero quiero felicitar a todos A todos los niños A todos los niños A los docentes Decirles a Santiago y Alejandra que me siento súper orgullosa de los dos Los dos fueron mis estudiantes en transición Entonces sigan en esa línea que van súper bien mis amores Y yo les quiero hacer una pregunta ¿Cuál sería la recomendación para esos niños que ahorita están en transición Para que se motiven a cuando digamos que cuando estén en grado tercero Puedan también tener esas competencias de liderazgo Y que se motiven a lanzarse a candidatos ¿Qué le recomiendan ustedes a esos niños? María Alejandra y Santiago, mejor dicho ¿Qué le recomiendan a los niños para que sean líderes como ustedes? Para que sean así tan en su proyecto de vida Sean tan impulsados ¿Qué le recomiendan María Alejandra y Santiago? ¿Quién quiere comenzar? Yo, profe Que sean seguros de ustedes mismos Y que no les dé pena ni nada de eso ¿Santi? Yo creo que Como dije con mi propuesta principal Es que quiero promover la participación de todos en público Para que dejemos la timidez Y que para que los niños de transición se impulsen a no tener miedo Para que no sean tan tímidos Y para que entonces Logren todo lo que quieran Para que ellos tengan un proyecto de vida grande Porque como dijo El proyecto de vida es un caminito que nosotros recorremos Para que cuando grandes seamos exitosos Buenos ciudadanos y millonarios Muchas gracias Súper bien, amores Felicitaciones Profe Y yo tengo otra que confíen en ellos mismos En sus capacidades Muy bien ¿Qué respuestas tan bellas las que nos están dando estos personeros? Bueno, yo creo que vamos finalizando entonces el evento Les cuento que mañana los personeritos van a verse con el personero municipal Que es una personalidad muy grande en la ciudad Porque ellos también quieren ser cuando grandes líderes Y quieren saber qué propuestas tienen en el colegio Y qué propuestas podemos hacer desde pequeñitos Todos podemos cambiar el país Incluso a la edad que ustedes tienen ¿Alguna última pregunta? O vamos cerrando ya para que Dilianis, nuestra presentadora Nos cierre entonces el programa ¿Tienen alguna pregunta? Sandrita, yo haría una recomendación a los chicos Primero felicitarlos por estar en este evento Que es un evento supremamente importante para nosotras y para ustedes El hecho de estar participando Para los candidatos que tienen una gran propiedad Al hablar y a expresarse Y a los otros les vamos a recomendar O les voy a recomendar lo siguiente Recuerden que cuando uno hace una votación Vota por las propuestas que nos están haciendo Más que por la persona cierta Entonces pensemos muy bien en todas esas propuestas Que nos planteó María Alejandra Y las propuestas que nos expuso Santiago Para que tengamos claridad Por cuál de los dos es que queremos nosotros votar Y cuál es el que nos va a ayudar a nosotros A avanzar en todo este proceso Que es tan maravilloso para todos ¿Listo? Bien, pilosos todos Bueno, la rectora nos escribe un mensaje Y les da un saludo a todos Por estar en este encuentro Por haberse manejado tan bien Mire que somos casi 100 personas Y el uso de los micrófonos es supremamente elegante Muchas gracias por eso Quiere decir que las profesoras han hecho un trabajo Súper maravilloso en el interior de sus grupos Muy agradecida por este debate Fue muy exitoso Entonces los voy a dejar ya con Lilianis Para que despida el evento Un momento por favor Espera de San Marita Regalame un segundo Yo saludo a profesores A los estudiantes Y le doy una felicitación A los participantes Que han hecho un esfuerzo muy grande Las profesoras que estuvieron dinamizando Todo este proceso democrático Y que vamos aprendiendo Que cuando vamos a elegir Elegimos por las propuestas Vamos a ser muy maduros Cuando elijamos Cuando escojamos Y de todas formas De los dos candidatos Les digo Excelentes propuestas Están pensando realmente en el colegio Y están pensando en el bien de la comunidad Entonces les deseo lo mejor Y a todos les digo Deben votar por las propuestas Que les hicieron en este momento los candidatos Y votar libremente No hay ofertas de nada diferente A lo que es la labor de un personero Un aplauso pues para todos Y mis felicitaciones Lilianis ya va a cerrar entonces el evento Bueno muchas gracias por haber participado con nosotros Y muchas gracias Y rectora por habernos Por habernos decir Estas palabras tan bonitas Gracias a todos Por habernos acompañado Y que las profesoras hicieron un buen trabajo Por haber Por haber Educado a los niños Por haber educado a los niños De manera muy bien Y que Y que todos Casi todos Serán preguntas Para los personeritos Muchas gracias Por haber asistido Esto es todo Y nos vemos mañana Nos vemos mañana Mañana en clase Muchas gracias Bueno amigos Yo cuento con el voto De todos ustedes Recuerden votar por mí Santiago Gutiérrez Hidalgo En el número 12 En el carretón Y cuento con la pregunta Yo también Profe Bueno María Ah bueno María Alejandra Pues bueno Ya habíamos cerrado el evento Porque Pero bueno A ver entonces Santiago y María Alejandra Antes de que se salgan los compañeritos Por ahí tienen algunas preguntas ¿Quién dijo que yo? Por favor empiecen a hacerlas Nicole Nicole Naviria tiene una pregunta María Alejandra Estén pendientes María Alejandra Y Santiago por favor Los demás cerramos el micrófono Por favor Nicole Tú vas a Yo le quiero hacer una pregunta A los personeritos Cuéntame Nicole ¿Qué van a hacer cuando vean A un niño llorar? Bueno María Alejandra Y Santiago En caso de que ustedes Se encuentren un niño llorando En su periodo En su periodo de ser personeritos ¿Qué harían ustedes por ese niño? Profe Pues yo haría Le diría que no esté triste Le recomendaría juegos O que se juntara con otros amiguitos Para que no se sienta más triste ¿Santiago? Sí Si yo viera un niño llorando Le preguntaría ¿Por qué? Está llorando Y yo le daría apoyo motivacional Le daría consejos Para que él se sintiera mejor Y le daría juegos Y le recomendaría juegos Para que tuviera consuelo Bueno Por ahí hay otra pregunta O ya podemos finalizar Dice que Yo tengo una pregunta Juliana Vélez Juliana Juliana Vélez Cuéntame Yo procedo Juliana Juliana bien puede Juliana bien puede Yo tengo una pregunta Si nosotros tenemos alguna dificultad ¿Cómo la resolvería? María Alejandra y Santiago Si ustedes encuentran Uno de los niños Con alguna dificultad ¿Qué harían para que ellos Superen esa dificultad? María Alejandra Los ayuda Yo los ayudaría Yo los ayudaría Profe Para que Para que hagan lo que quieren hacer Santiago Yo Lo apoyaría Y todos los días Lo ayudaría Para que esa Para que esa debilidad Se volviera Una fortaleza Muy bien Listo Bueno ok Bueno yo Yo creo que vamos cerrando niños Porque ya se va acercando la hora Y el cansancio también De los niños Y de los personeritos Recuerden que son niños Entonces ellos también No están acostumbrados Como también A esta A este bombardeo de preguntas Pero lo han hecho muy bien Agradecer a los profesores La asistencia De los niños ¿Quién dijo? Eleana Hágale pues Eleana Eleana ¿No se te escucha? Eleana ¿Qué les gusta más De la escuela Y qué es lo que les inspira? Niños La pregunta es De la escuela ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Y qué le recomendarían a los niños? ¿Qué es lo que más les ha gustado De la escuela? María Alejandra Y Santiago A mí me gusta mucho estudiar Me gusta mucho jugar Con mis amigos Con mis amiguitos En el descanso Y todas esas cosas divertidas Que hacen en la escuela Santiago Que los profesores Nos ayudan mucho Nos apoyan mucho Todo el apoyo Estar con todos Excepto con la profesora Que ya ha sido muy buena Conmigo Gracias a ti Muy amable Por las flores Muy bien Bueno niños Ahora sí entonces Vamos a finalizar Muy agradecida a todos Nos vamos a desconectar Para que nadie se quede en el chat Yo soy la última Muchas gracias Nos vamos a hablar Todos Pongan el nombrecito Que va a estar leído Por favor Pongan el nombre Ayúl a suerte 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 Gracias.